En un día como hoy, en el año 1902, en Madrid, se funda el Real Madrid Club de Fútbol. Con fecha de hoy, en el año 2005, el presidente boliviano Carlos Mesa anuncia su dimisión. En el año 1957, Ghana se independiza del Reino Unido. En el año 1983, en Estados Unidos sale a la venta el primer teléfono celular del mundo, el Motorola Dina TAC. Y, en el año 1928, nace Gabriel García Márquez, escritor colombiano. Y también, amigos, tal día como hoy, pero en 1853, se estrenó una de las óperas más enigmáticas y bellas del mundo, que es La Traviata, de Giuseppe Verdi. Fue una ópera con una música deliciosa que, si ustedes la conocen, pues no hay nada más que comentar. Fue tal día como hoy, un 6 de marzo. Y nos vamos ahora con Clarita Tavares, que viene para aclararnos naturalmente el tema. Así que, Clara, adelante. Bueno, Luadina, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy es que hay una noticia aquí en lo que, en la parte de la Florida, se está debatiendo en el Senado de la Florida. Sí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si van a poner un baño unisex, van a crear un baño para los transgéneros, o si ellos se les va a permitir entrar a un baño de hombres o mujeres que, en la primera parte, se les ha prohibido. Ya se les dijo, no, nadie puede entrar a un baño, que sean públicos, si no perteneces a ese sexo. Entonces, mientras que ellos están en este paso, donde ya tienen el tratamiento hormonal, donde ya se han hecho gran parte de todo este proceso, pues no pueden ir a ningún baño. ¿Qué van a hacer los transgéneros ahora que están en el proceso de cambiarse, o de quitarse, o de ponerse? Desde luego. Entonces, fíjate, Boston, ellos solucionaron esto y dijeron, ¿sabes qué? Los baños son unisex. Entonces, se acabó aquí. ¿Cómo te vas a sentir tú, Malula, si entras a un baño donde hay un hombre o una mujer, que no es hombre o no es mujer, que está en el proceso y tú tienes a los niños? Incómodo. Qué ganas de complicarse la vida, déjame decirte. Que entre un hombre vestido, bueno. Con los políticos metidos. Yo tengo por los niños, de verdad. Uno adulto, perfecto, pero yo, porque entro con los niños míos chiquitos, sí me daría. Si entra una mujer, bueno, que es un hombre que está en el proceso, pero vestido de mujer al baño de los hombres. A los hombres no nos importaría. Hay una mujer aquí, tú sabes, pero sería como algo raro, ¿no? Pero para los niños. El Senado de la Florida aprobó ya una ley, la 583, donde se indica que no, bajo ningún concepto, una persona que no sea de ese sexo puede entrar a ese baño. ¿Y los políticos por qué se meten en eso? Porque están viendo a ver si ponen, como hizo Boston, que dijo, bueno, ¿sabes qué? Para evitarnos este traje, vamos a dar los baños unisex, donde todo el mundo entra a todos lados. Y también es un poco incómodo, porque tú no sabes si de ahí va a salir un hombre o una mujer. Bueno, y qué más da, pero es que es como si fuéramos a ver cosas de los hombres invisibles, lo nunca he visto, ¿no? Es una idiotez. ¿Qué van a ver? No es una idiotez cuando no se importan, Pito. No, no es una idiotez. Pero los niños son niños, no son tontos. Son niños y los niños son sexuados, como todo el mundo y como todos los animales en la naturaleza. Y los niños tienen que saber desde pequeños, pues eso, pues que hay unas diferencias entre macho y hembra. Que también ahora hay transexuales. Que también ahora hay transexuales. Sí, 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 lo tienen que saber si en las escuelas les dicen, oye, es lo mismo que tú ames a un hombre que a una mujer. ¿Cómo que no se lo están diciendo? En las escuelas, con estas cosas de género. Pero si por ejemplo... Yo estoy en contra de eso. No, no, no. Eso se lo están diciendo. Bueno, los niños y por lo menos los míos, de verdad, yo protego a mis pichones. Bueno, claro. Y de verdad que eso... ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo me voy a sentir? No, ya me lo han hecho. A mí me han hecho hembras y varones. Imagínate. El varón ahorita vio algo entre dos mujeres y él se quedó tan impresionado, ese niño en lo que tiene son seis añitos, que me preguntó cómo, ¿sabes qué? Los ojitos de él fueron como... Bueno, claro. O sea, una impresión para él ver dos mujeres. Pues que se vaya acostumbrando. Sí, pero tú sabes una cosa. Pero como yo soy la mamá y yo mando con él, ¿sabes qué? Que se vaya acostumbrando más tarde. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy tratando de darle lo mejor que yo puedo. Pero la tendencia es ahí, a eso. ¿Un baño unisex para todo el mundo igual o tiene que haber un baño para hombres, damas, caballeros y otro para transgéneros? Tú en tu casa tienes un baño para hombres y otro para mujeres. No, pero ella tiene un baño público, mi luz. Yo en mi casa tengo dos baños y los dos baños son para todo el mundo. Sí, pero ¿cuántas personas viven ahí? Tú, mamá. Pero vamos a ver. Él y la mamá y hay dos baños. Yo estoy a favor de lo que es efectivamente un baño unisex para todo el mundo. El baño en mi casa es público. Pero imagínate si una niña, por ejemplo, si tu hija está en el baño y se aparece un hombre en el baño de las mujeres, ¿qué vas a pensar? Y se presta para muchas cosas. No, ella no entra. La hembra no entra cuando el papá está en el baño. La ley supuestamente es para evitar abusos sexuales y todo eso. O sea, es que mi hija de 21 años no va a entrar a ver al papá desnudo bañándose. No lo hace. Pero ¿por qué? Porque no me da la gana, Emilio. Bueno, ya, eso te acuerdo. Pero yo, por ejemplo, pues no sé qué hay de malo ver a tu papá duchándose y cosas de eso. Yo es que no le veo pecado mortal, no se lo veo, de verdad. Y veo una hipocresía. No, no, no. Y después los niños pues están curiosos. Bueno, para hacerte honesta, a mí no me hubiese gustado. Yo nunca vi a mi papá desnudo. Y no, y créeme, prefiero no tener ese recuerdo. No, yo tampoco. Yo lo vi en trasera de baño, fue lo máximo. Y los trasera de baño. Y que hay que mantener el pudor. El pudor, y la chica. No, y porque yo no tengo ninguna necesidad de ver a mi padre desnudo. Gracias, yo tampoco. No tengo esa necesidad de ver a mi papá desnudo, ni tampoco lo quiero ver desnudo. Si lo quiero recordar. Malula, aparentemente te estás escuchando mal, así que vamos a ver si te... Muchas gracias. A ver. Que no me escuches. A ver. Es que te oímos, pero no te entendemos, hijo. Hijo, por Dios, porque, en fin, yo de verdad oigo el ruido, pero no entiendo. Esto, yo personalmente no le doy tanta importancia al sexo. En cuanto tú empiezas a darle mucha importancia y a esconder cosas y tal, los niños indudablemente van a estar mirando a ver qué hay ahí que se esconde. Voy a mirar por debajo a ver qué se ve. No. Para mí, la cultura normal son los indios del Amazonas, la gente que va desnuda, las playas europeas donde va todo el mundo desnudo. Padres, hijos, abuelos, tías y nietas. O sea, da igual. Porque claro, a los niños se les quita inmediatamente esa tontería con la que crecen después y se deforman. Se deforman y pasan cosas. Lo mejor es la naturalidad. Comprendes. Otra cosa es la exhibición. Pero es que al salir desnudo lo estás exhibiendo. Cuando te sales a la calle desnudo... Oye, una cosa es encontrarte en el pasillo o que entres a un baño... Camilo, te estás contradiciendo. Te estás contradiciendo. Te estás hablando de salir desnudo a la calle. No, no, no. Yo no me contradigo. Y estás hablando de que otra cosa es la exhibición. Yo tengo muchos defectos pero tengo la cabeza muy bien puesta. ¿Qué es salir desnudo si no es exhibirse? Yo tengo la cabeza muy bien amueblada y yo no me contradigo en asombrita vez. Yo soy una persona que pienso que a los niños hay que educarlos. Los niños son sexuales como todo el mundo. Como todo el mundo. ¿Qué es eso? Entonces, claro, si empezamos a esconder cosas y esto y lo otro y tal y esto no se puede ver y el pipí y lo otro... No, no, no. Yo no me escondo en mis hijos. Tienen que ser más naturales para que... Pero, Emilia, hay que tener normas y nada, observar la licencia, la... Tú sabes, toda la culpa de todas estas cosas la tiene. En realidad, la iglesia, en la época de la Edad Media, cuando cogió un problema con el sexo, anteriormente no lo había. Existía en la cultura del helenismo en Europa. Y entonces la gente lo veía mucho más normal. Los romanos, los griegos, pues bueno, pues el desnudo. Y después la iglesia, no, no, todo el sexo es pecado. ¿Por qué? Pero estamos hablando de los baños. De mujeres y de hombres, no de sexo. Pero si es que los baños no son para hacer sexo, se va a hacer pipí y pupú y ya está. Pero a un baño, a un baño. Y estamos hablando precisamente de los transgéneros, de las personas que están haciendo esa transición. ¿Dónde tienen ellos que ir? Si se les va a hacer un baño individual, si se va a poner un baño unisex, si se va a agregar esto a los centros comerciales y a los restaurantes. Entonces, para ti es igual. A mí me da igual que haya un transgénero a mi lado haciendo pipí, me da lo mismo. Yo creo que si se está convirtiendo en un hombre que se está convirtiendo en mujer, que vaya al baño de las mujeres. Y si es una mujer que se está convirtiendo en un hombre, que vaya al baño de las mujeres. Eso fue lo que se les prohibió en la ley 583. ¿Y por qué se les prohibió eso? Porque eso fue una ley. Porque van a hacer pipí y no van a hacer sexo. Que cierre su puerta, que entren a la cabrón. Es una tontería. Cierre su puerta y ya. Si uno regresa el sexo, no puede. Da lo mismo, da lo mismo. Pero van a hacer pipí, no van a hacer sexo. Entonces, un baño es un sitio específico para evacuaciones. Pero se puede presentar. Y nada más. Entonces, bueno, que se puede presentar, no creo yo que... Bueno, lo hay. Hay gente enferma, la hay siempre. Gracias. Gente enferma, la hay y eso no podemos... No podemos luchar con ellos, ¿no? Están evitando. Quieren evitar ese tipo de problemas con los niños, sobre todo. Pero yo, es muy, se ve muy raro. Ahora mismo, las personas, por ejemplo, las personas que están en esa posición, los transgéneros, ellos entran, si es un hombre convertido en esa mujer, entran en un baño de mujeres. Porque se siente más cómodo. Se siente mujer, ellos van al baño de las mujeres. Y después en el colegio te enseñan que eso, que el matrimonio entre hombres y el matrimonio entre mujeres. Eso no, ¿verdad? Ellos van y se encierran en su cabina y hacen sus necesidades ahí. Y nadie sabe lo que están haciendo. Y ahora, que si esto, que si los matrimonios gays, que si esto, que si esto, que si otro, que a mí me parece bien y me parece, desde luego, no es criticable ni nada. Pero, por ejemplo, es un acto de hipocresía, después de que tenemos matrimonios gays y todas esas cosas, que encima el baño para hombres y el baño para mujeres. Oiga, pues estamos todos confundidos. Debe haber un baño de mujer, uno de hombres y uno de unisex. Al mismo baño y ya está Yo no creo que haya alguien Que vaya al baño y ponerse a mirar Yo también pienso que eso sería Una salida salomónica Gracias a todos muchachos Nos tenemos que ir a una pausa Pero ustedes no se vayan porque tenemos los estrenos De fin de semana para el cine Así que no se retiren Emilio, que no, que no Es una hipocresía Que no, que no Un día como hoy nació Mira TV Una cabena de televisión Enfocada en satisfacer localmente Las necesidades de nuestra comunidad Programas como Buenos Aires Latino Han venido a llenar la necesidad De los televidentes de la Florida Central Con los temas, noticias y notas de relevancia Para nuestro mercado Nuestra programación además cuenta Con De Mujer a Mujer Con la doctora Diana Arufe A la moda con Judy Diosa Doméstica Salsa y más Y otro Que unidos a los programas de la cadena Como el show de María Elvira Salazar Alexis Valdés El show de Rick Sánchez Y otros Se han convertido En una de las cadenas Con mayor crecimiento en la Florida Agradecemos a los patrocinadores y comerciantes Que han confiado en nosotros para anunciarse Agradecemos la preferencia de nuestros televidentes Y les reiteramos nuestro compromiso De seguir brindando la mejor programación Como se merece nuestra comunidad Somos el único canal en vivo Transmitiendo siempre lo que te interesa Somos Mira TV Latinos unidos Sientan la pasión Para anunciar a los reprimimientos y comerciantes Fueron ¡Increíble! ¡Increíble!